Música Hey que onda amigos como estan? Pues bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy les traigo nuevamente el servidor de Asgard Network Este servidor lo traje anteriormente al canal con la modalidad de survival de la tierra que tienen por aqui Si quieren ver este video se los dejo aqui arribita a la derecha, creo que tiene mas de 20 mil visitas El dia de hoy me contactaron para hacerle una review al survival numero 2 de la tierra, es nuevo, es totalmente nueva esta modalidad Asi que pueden ser de los primeros en probarla Algo que mencionar es que este servidor solamente funciona en Minecraft Java, por el momento no tiene compatibilidad con Bedrock Para los que quieren enterar como siempre la informacion la tienen en la descripcion, por ahi van a tener la IP Tienen tambien el discord y por ultimo el link de la tienda por si quieren adquirir algun rango Quédense en este video para que no se pierdan de nada la informacion y sin nada mas que decir, comenzamos Pero bueno amigos, este seria el spawn, hay demasiada gente conectada, hay mas de 500 personas Este servidor cuenta con mas modalidades aparte de la que vamos a ver el dia de hoy Como tienen por aqui un survival prisma, survival rubi, tienen tambien skyblock, survival vanilla Todas estas modalidades las vamos a estar viendo en proximos videos, probablemente la siguiente semana Pero bueno, la que nos interesa en este video seria esta, hay 69 personas conectadas Tiene un mapa en tiempo real, de hecho les dejo aqui una captura en pantalla para que la vean Ahora si sin nada mas que decir, entramos por aqui Este de aqui seria el centro del mundo, es el spawn como tal Aqui hay bastantes cosas, pueden viajar a un lugar aleatorio en el mundo O tambien pueden seleccionar su pais por aqui Aqui pueden elegir entre bastantes que hay, pueden buscar el suyo Yo voy a elegir México como pueden ver por aqui Ya estaríamos en el pais, aqui seria cosa de ir explorando, ir iniciando un survival Van a empezar con un kit inicial, con una armadura de hierro Tienen incluso una proteccion de 10x10 Aqui seria cosa de ir buscando un lugar que este un poco solo Para empezar con una base Por ejemplo aqui en el spawn vamos a intentar colocar nuestra proteccion Aqui podemos empezar nuestra casa Importante colocar el comando barra set home para establecer un hogar Ahora cada que se alejen pueden volver facilmente con el comando barra home De esta forma los teletransporte aqui Del survival ya todos saben de que va Es cosa de ir equipandose, seleccionar su pais, empezar su base Pero lo que me interesa mostrarles en este video es todo lo que nos incluye en el spawn Asi que vamos a volver con el comando barra spawn Aqui pueden ir explorando todo esto O tambien pueden utilizar el comando barra warps Para ver todo lo que contiene Yo lo voy a hacer caminando Aqui a la izquierda tienen lo que seria la zona herrera Algo importante es que hay unos secretos Estos huevitos distribuidos por todo el spawn Hay 52, si los encuentran les van a dar recompensas Ejemplo, aqui vi acabo de ver uno Nada mas le dan click y vean que les salen las partículas Y ahora ya tenemos 3 de 52 Este servidor tambien cuenta con algunos vehículos Como aviones, tienen estas maquinas de por aqui De hecho yo tengo algunas, ahorita se las enseño super rapido Si quieren adquirirlas solamente vienen por aca arriba Con JJ Guzman Y este nos da los intercambios Por Garkon y aparte bloques de esmeralda Podemos comprar alguno de estos vehículos También tienen una zona para encantar sus herramientas Al nivel máximo que seria el 30 Si vienen por este lado, al lado de comercio Aqui mismo tienen los trabajos Seleccionen alguno para poder ganar dinero Hay diferentes, con diferentes acciones Que nos van a estar dando monedas Yo siempre elijo el de minero Porque es el que mas me gusta Lo seleccionamos por aqui Vean que a la izquierda bajito dice que ya estamos trabajando Ahora cada que rompamos menas o minerales Nos van a estar dando monedas Tienen tambien por aca la tienda Un lugar donde pueden comprar y vender objetos Algunos bloques También tienen por ahi huevos, minerales, decoraciones De todo un poco Lo pueden checar por aqui en la tienda No tiene mucho chiste En este servidor tambien van a tener varias misiones Que pueden ir completando Misiones de mineria, de recolector, de leñador De todo esto que pueden checar por aqui Por ejemplo las de mineria La primera pues es minar 640 de piedra Con una recompensa de 500 monedas Para iniciar una misión solamente le dan click Vean que esta comenzada Ahora en tiempo real se va a estar actualizando Cada que rompamos las 640 piedras Aqui mismo en la zona de comercio Tienen la de subastas Aqui es donde la gente vende objetos Por ejemplo una pechera con irrompibilidad 3 Prote 4 Nos la venden en 30 mil Esta un poco carita Pero ustedes pueden ir buscando algún objeto que les guste Algo baratito Pueden encontrarlo por aqui Esta seria la zona de subastas Y continuando vamos a subir por esta escalera de por aqui Aqui tienen un NPC Que nos menciona que robar y matar esta permitido Para que lo tengan en cuenta Y tambien tengan cuidado Por aqui nos mencionan Algunos de los rangos que cuenta el servidor Estos se pueden adquirir en la tienda Por ejemplo aqui hay otro huevito Vean incluso nos dio 8 diamantes Asi que traten de encontrarlos todos La sección de rangos por aca Todos los beneficios que tienen cada uno Para que lo chequen tambien Aqui abajito tambien tienen una zona de crates O de cajas Las llaves las pueden adquirir por aca Por algunos precios Como 30 mil 150 mil Y 10 mil Y sirven para abrir estas cajas Las nacionales Tienen por aca la mundial Por ultimo la continental Creo que la mejor es la mundial Con estos objetos de por aqui La caja de votos Esta es totalmente gratis Solamente votando el servidor Utilizando el comando vote 40 Les van a dar un link aqui en el chat Van a este link Votan el servidor Y les dan automaticamente sus llaves Para abrir esta caja Aqui mismo tienen tambien Para comprar protecciones Por diferentes precios Por 20 mil 50 mil Y 8 mil Que esta es la que Con la que iniciamos La 10x10 Pero pueden adquirir Hasta una 60x60 Hay un limite Para las entidades Que pueden tener En este servidor Esto tenganlo en cuenta Para la gente Que le gusta hacer granjas Pueden utilizar el comando Barra limites Para verlo Aqui mismo lo checan Sin problema Hay recompensas En este servidor Por jugar Tienen recompensas Diarias Premium La mensual Tambien Tambien nos aparece El tiempo que falta Para poder reclamarla Y llegando a esta parte Aqui tienen los encantamientos Custom Con todos estos NPC Pueden checar los hechizos Tienen por aca Artefactos Especiales También los comunes Todos estos cuestan Las guard coins Ahorita les enseño Donde conseguirlas Aparte bloques de esmeralda Pueden conseguir algo De por aqui El ragnarok No se si es como Un tipo boss Pero pueden pelear Contra el Cada cierto tiempo Ahorita faltan 20 horas Para que aparezca Pueden conseguir loot Y pues ser el rey De los ragnarok Por aqui pueden reparar Sus herramientas Aqui es lo que les digo De las guard coins Estas monedas Tan especiales Del servidor Se consiguen Intercambiando bloques De diamante Y un bloque de nedrita Pues pueden conseguir Uno de estos Esto nos sirve Para los encantamientos Custom Para los vehículos Todo eso Ahora si amigos Para ver lo que nos falta Con el comando Barra warps Pueden ver todo esto Hay un mundo recursos Aqui no construyan su casa Porque este se reinicia Cada dos dias Aqui es para venir A conseguir materiales Y todo eso Asi que pues pueden ir Desde el comando warps Tienen todos los warps Que ya vimos Por ejemplo Las crates Las llaves Recompensas Subastas Aqui tienen el aeropuerto Para ver los vehículos Y usar los que ya tenemos Que de hecho vamos para alla Pueden tradear items especiales Con el bar o quitter Que de hecho es donde vamos a ir ahora Este solamente aparece Me mencionaron De viernes a domingo Si no me equivoco Aparece esos dias Y tiene encantamientos Bastante especiales Por ejemplo Una protección de 100% Cuestan obviamente Las guard coins Que ya les dije Como conseguirlas Y aparte Algunos bloques de minerales Pero pueden conseguir Los mejores objetos Del servidor Como pueden ver por aqui Ya nada mas para terminar Aqui estan los vehículos Que ya les habia mostrado Vamos a colocar uno por aqui Vean que tenemos un tanque Nos podemos subir Y todo Son totalmente funcionales Estos vehículos Pero bueno amigos Este servidor Tiene bastantes cosas Que ofrecer Como pudieron ver Es bastante completo Esta bastante bonito Haganse su survival Sean de la gente machetada Aqui Estan invitados Para que jueguen Ya sea solos O con amigos Sin nada mas que decir Seria todo por el video de hoy Espero les haya gustado Dejen un like Un comentario Y sin nada mas que decir Nos vemos en el siguiente Se cuidan bastante Y... Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!